alex que estamos haciendo estamos haciendo ahora es tratar de transmitir a partir de un monitor y aquí está donde está la cámara la idea es con este con esta cámara transmitirlo a una tele y así estar viendo en una tele lo que estemos grabando en el aire ahí está la tele ahí también está T.J. en proceso de personalización y mantenimiento preventivo ahí está el Blackjack esperando su control y futuros Phantoms en construcción aquí pueden ver a Fenix el primerito junto con babas y el phantom 2 que todavía no lo podemos echar a andar bien pero ya pronto pronto ya tiene fila y si vemos ahí podemos estar viendo a Alejandro salud Alejandro ahí está todo a partir de este estamos viendo la personalización de la cámara y vemos cómo también se escucha el sonido el sonido viene de aquí y lo está proporcionando hola Lee hola lo está proporcionando ven de acá entonces ya próximamente pruebas desde el aire y acá está T.J. ya personalizado entonces próximas pruebas y más videos nos vemos en www.cical.com